... Largaron el premio Capelo, sobre 1.300 metros. Sale a hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 4, estira pequeña ventaja sobre el 1, que lo emparece y pasa a comandar. La tercera colocación para el 2, a dos cuerpos, cierra la marcha el 7. Descontados los primeros metros de la prueba, domina el 1, con dos cuerpos de ventaja sobre el 4, por dentro de la tercera colocación para el 2, a varios cuerpos queda el 7. Los competidores ya están ingresando al codo, en la delantera el 1, con tres cuerpos de ventaja sobre el 2 y el 4, que luchan por la segunda ubicación. A varios cuerpos cierra la marcha el 7. Ya están por el poste del macatorio de los 700 metros, en la delantera el 1, con dos cuerpos de ventaja sobre el 2. La tercera colocación abierta, viene ganando terreno el 4, a varios cuerpos queda el 7. Los competidores de la cuarta, carrera premio Capelo, hueca en el codo, hacen el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de la prueba, la delantera el 1, estira pequeña ventaja sobre el 4, por dentro se viene filtrando el 2 más atrás el 7. Últimos 300 metros de la prueba, se desprende la delantera el 2, estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 1. Por el centro de la pista viene cargando el 4 más atrás el 7, último 150 metros de la prueba, la vanguardia se mantiene el 2, con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 4. Por dentro el 1 más atrás lo viene haciendo el 7, último 50 metros de la prueba, corre con el triunfo asegurado el 2, con apreciable ventaja y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.